Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Viento del Este Llevamos una semana sin saber de esta gente y yo es que ya me moría de ganas de volver Me moría de ganas de volver a Montecomorevi porque es que la cosa pues se quedó ahí un poquito tensa Y aunque pues tenemos un pack nuevo con una serie nueva y cositas y contenido nuevo Pues no nos vamos a olvidar por supuesto de esta historia porque además está en un momento álgido de la historia Voy a hacer un breve inciso o una breve apreciación antes de comenzar Y es que muchos me habéis preguntado si aunque no fue la elegida esta serie para probar el pack paranormal Si en algún momento vamos a ver alguno de los personajes relacionado con el pack paranormal Si lo vamos a ver obviamente porque en... madre mía esa señora Porque no es por nada pero el pack paranormal pega muchísimo con Reino de Magia y podía haber estado perfectamente incluido en él Entonces claro que nos pega con la historia de nuestros protagonistas y con la historia de Morgan Y sobre todo con la historia de Geralt y con la historia de Ecate que está al inicio de su vida Bueno que ha pasado a ver descubriendo arquetipos de personalidad Bueno os cuento que en el anterior capítulo dejamos la cosa un poco tensa Dave está viviendo con nosotros hasta que encuentre piso Aiden pues no lo lleva muy bien Dave tampoco es que lo lleve maravillosamente Y Morgan pues mira chicos Morgan mirad lo que está haciendo Básicamente Morgan está escuchando musiquita Miradla se ha puesto los cascos y se ha puesto a experimentar Ha dicho mira yo me aíslo del mundo y ya está No, no, no No puede ser esto si no me ha dado tiempo ni hacer el resumen de lo que pasó en capítulos anteriores Verás esto te va a parecer una locura Sé que somos colegas y tal pero en fin Que va, aquí va, me gustas Fiu bueno ya lo he dicho eh Así que querría salir conmigo un día de estos Eres super guay me gustaría pasar más tiempo contigo Pero vamos a ver Akane Yo como te lo tengo que decir entiendo que te lo he dicho en japonés Te lo habré dicho yo que sé en un idioma en simlis En un idioma que todos entendamos Seamos solo colegas o la ignoramos ¿Qué decimos? Ay Dios mío por favor Hombre quedar para tener una cita No yo que la iba a llamar para hacer otra sesión de fotos Porque a lo mismo la que hemos hecho no nos sirve Pero ahora quien es el guapo que la llama a esta Prefiero llamar a otra modelo O sea que me manden a alguien random A ver Akane Yo es que de verdad Yo ya no sé cómo decirte Que es que yo estoy felizmente emparejado Chica Seamos solo colegas A ver qué me dice A ver qué me ha dicho Oh claro no hay problema Vamos a fingir que esto no ha pasado ¿Vale? O sea Akane sigue pico pala Mira que tuvimos una conversación Y ella dijo No bueno Que mal he entendido las cosas Joder Es persistente Bueno Mejor no le enseñes ese mensaje a Morgan Porque mirad cómo está Morgan No está ahora mismo el horno Para que le echen mucha leñita ¿Sabes? Bueno como veis Morgan ha decidido Relajarse un poquito A experimentar un poquito el tema de las pociones Que además pues todavía lo tiene bastante pendiente Con un poquito de musiquita de fondo Aiden hijo ¿Qué pasa ahora? Bueno vale Parece que Aiden viene amistosamente Y amorosamente Parece que sí Escucha O sea tú querías algo con Morgan Ser gracioso con Morgan Pues mira Ser gracioso Móstrale el lado seductor Claro que sí Tuvimos una conversación En el último capítulo Que estos dos Pues bueno Les bajó la barra del amor Les bajó Porque tuvieron una discusión Acerca de Dave De si Dave se quedaba O no se quedaba ¿Os acordáis que Cate la habíamos mandado A la escuela de infancia O la escuela para infantes ¿Vale? Para que empezara a ir A la guardería Y no habíamos tenido problemas Hasta ahora ¿Qué ha pasado? Bueno le han llamado hoy A Morgan de la guardería Que parece ser Que ha habido una especie Como de Rotura de tuberías De cañerías En la guardería Y la guardería Se ha inundado ¿Vale? Ha sido una cosa Un poco rara ¿Vale? Porque coincide Con una rabieta Que ha tenido la niña Obviamente la guardería Le han dicho pues que Que bueno Que se ha inundado La guardería Que la profesora De Ecate Estaba con Ecate Intentando calmarla Cuando se ha dado cuenta Que de repente Estaba goteando Agua de todas partes Básicamente Y pues bueno Han tenido que llamar Al resto de los padres Para que fueran A recoger a los niños Y que por supuesto Hasta que no reparen Un poco Lo que viene siendo La avería Que no saben muy bien A qué ha sido de vida Pues que los niños No pueden acudir Al centro Escolar Básicamente Bueno A ver Que ha podido ser Un accidente No decimos que no Pero claro A ver si me entendéis O sea que esta enana Se controla mucho Pero es muy chiquitita Y pues El poder que tiene ella No es tan chiquitito Y está ahí como Con ganas de salir Entonces Morgan Ya tenía pensado Hacerlo Pero Va a aprovechar Va a aprovechar Que además Ya las cosas Como que se han precipitado Un poco Y va a acercarse A casa De su aquelarre Donde se va a encontrar Con su suprema Con la suprema La jefa De la aquelarre De Morgan Ya sabéis De la luna creciente Porque ya le dijo Que se trajera a la niña Para intentar ver A ver un poco En qué podía ayudar Porque parece ser Que Ecate Bueno es un caso Un poco raro Vale dentro del mundo De las brujas Y de la magia Entonces Visto lo visto Pues vamos a tener Que acercarnos antes No nos va a quedar otra Todo esto Para decir que Básicamente Morgan Ha quedado Hoy jueves Ya son las 2 de la mañana Es tardísimo Pero bueno Hoy jueves Que en algún momento Se acercará A casa de La que la reparar Llevarse a Ecate Y bueno Que le eche un vistacito La amiga Suprema Ya sabéis Megan Y de paso Pues bueno También hablar del tema De Geralt Vale porque ya Geralt tiene una edad Y se acerca Poco a poco El momento En el que habría Que despertar sus poderes Vale el ritual Para despertar sus poderes Bueno Morgan Está haciendo el desayuno Muy tempranito Son las 5 de la mañana Está haciendo el desayuno Para Geralt Que se va a despertar En breve Y su idea es Marcharse pronto A la casa de la Kelarre Vale porque se quiere ir Antes de que pase Cualquier cosa De que esto La enreden con cualquiera De sus movidas Entonces le va a dejar Una notita en la almohada A Aiden O en la mesilla de noche En plan de Me he ido Con Ecate A casa de la Kelarre Así que bueno Pues que no me esperes Que no tardaré Más que nada Porque me he ido Mágicamente O sea No me he ido En plan A ver Si me entendéis Que la Kelarre Está en otro continente Pero claro Las cosas de ser brujo Es que está triste El jodío O sea Has conseguido Meter a tu padre Aquí A Capón Y todavía estás triste De verdad Es que nunca estás contento Vámonos Para la casa de la Kelarre A ver si se han levantado Tempranito O están todavía durmiendo Porque joder Son las 7 de la mañana Vaya horas Bueno Ya estamos por la casa De la Kelarre Como podéis ver Los que sois nuevos Si no conocéis La historia del viento del este No conoceréis este lugar Pero esta es la casa Principal De la Kelarre Al que Morgan pertenece ¿Vale? El akelarre De la luna creciente Que es un akelarre De brujas Bastante antiguo Del cual pertenece También su madre Y que Lidera La bruja suprema Que es esta de aquí Que se llama Megan Con la que tenemos Como podéis ver Muy buena relación No, en serio Tenemos muy buena relación Con Megan Siempre nos ha tratado muy bien Y desde que descubrimos El mundo de la magia Y de que éramos brujas Y esas cosas Pues Megan Como que nos ha facilitado Muchísimo las cosas Aparte de ayudarnos En ocasiones Muy importantes Escucha a Eka Te vente aquí Y vas a compartir El amor Con estas buenas señoras Que es tu suprema Mírala Que mona hemos puesto A Eka Mirad que bonita Con su vestido Hola Hola Pequeña ¿Cómo estás? Bueno Megan es un amor De mujer Ya lo sabéis Bueno Cuéntame A ver ¿Qué es lo que te preocupa? Bueno Ya sabes lo que te dije Sigue igual Es decir Ella sigue manifestando poderes Y no entiendo Cómo es posible Que siendo tan pequeña Tenga poderes Es que es algo Que no acabo de entender Bueno Pues a ver Es que hay veces Que la magia Es tan fuerte En una bruja Que no necesita despertar Sino que la bruja Ya nace Con sus poderes Despertados ¿Vale? Sus poderes activos Es raro No suele pasar Pero bueno Ella proviene De un linaje Muy potente Tu madre Era una gran bruja Y tu padre Ha sido Un gran brujo ¿Vale? Entonces Además Su aquelarre También era un aquelarre Muy importante Quizá a lo mejor Esa Conjunción ¿No? De linajes Hace que En Morgan La magia Sea especialmente Poderosa Y No fácil De contener ¿Vale? Entonces A lo mejor Es por eso Por eso Ha nacido Con los poderes Ya despiertos Bueno Ecate la está liando Parda por aquí Mirarla No sabemos Si con los poderes Despiertos Pero con ganas De montarla Pues un rato Pero vamos En todo caso Aunque es un caso Raro No es un caso Único Es decir Ha existido A lo largo De la historia Brujas Que ya han nacido Con el don de la magia Sin necesidad De hacer Absolutamente nada Para despertar Los poderes ¿Qué pasa? Bueno Pues que digamos Que ella tiene que empezar Su educación mágica Antes que el resto Es decir Lo suyo sería Que junto con Geralt Pues trajeras a Ecate Pero es muy pequeña Muy chiquitita Es decir O sea Dentro de poco Se convertirá en niña Es decir Va a crecer Pero aún así Sigue siendo más pequeña Que Geralt No sé si va a estar preparada Para dar clases de magia Bueno Pero escucha una cosa Es que Si sus poderes Están desarrollados Es mejor Que empiece Cuanto antes Porque Cuanto antes controle Esos poderes Y antes podamos También evaluar Hasta donde llegan Esos poderes Pues Será mucho más seguro Para todos ¿Vale? Porque bueno No sé si me has contado Un percance De la guardería Si si A ver Que no hay nada Que preocupar Porque los mortales Han pensado Que simplemente Pues se había roto Una cañería Y ya está Si bueno Los humanos Suelen darle Respuestas lógicas A casi todo Lo que no entienden Así que bueno Eso es un punto extra Que tenemos las brujas A nuestro favor Pero bueno En todo caso No te preocupes Porque a ver Aquí estamos Especializados En enseñar magia A niños Es que tú Claro Como tú aprendiste La magia Ya mayor En la ciudad mágica No 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 Aquí no tiene nada que ver Aquí aprendemos A través de juegos O sea No te preocupes De verdad Que la vamos A tratar súper bien Ya pero es que Es que no es fácil Saber que Que pronto Me voy a tener Que despedir de mi hijo Para que venga a vivir aquí Que también Tenga que despedirme De mi hija O sea Es que me voy a quedar Solísima Me da mucha pena O sea No puedo Pensarlos Solo pensar Que me voy a quedar Sin los dos en casa Ay Dios Y mira que yo estaba Agobiada Pero como madre Pero yo que sé No sé Es que De repente Me da mucha pena Pensarlo Y Mega le va a decir Bueno a ver Si quieres Podemos hacer una cosa Y es que vayas trayendo A ratitos A Ecatea Al principio Para ver que tal se adapta Para ver como te adaptas tú Y esas cosas Pero Pero piensa que lo mejor sería Que viniera con su hermano Va a ser más fácil Porque además El hermano va a estar aquí Y Tanto para él Como para ella Pues es más fácil Cuando no vienes nuevo Y solo A un sitio extraño ¿Vale? Entonces se van a tener El uno al otro Que eso siempre Mejora el tema ¿Qué pasa? Que cuando Que hasta que Ecate no sea niña Lo suyo no es empezar Con la instrucción mágica Porque realmente A un infante Es muy difícil Enseñarle Que control Sobre su propia magia ¿Vale? Entonces lo único Que puedes hacer Es pues tener cuidado Si ves que realmente Está teniendo brotes De magia Incontrolables Que no podéis Evitar Pues bueno Evita llevarla a sitios públicos Por suerte pronto Va a crecer ¿No? Por suerte pronto Va a ser su cumpleaños Así que Va a ser poco tiempo Y luego ya se va a poder Desarrollar De manera normal Y socializar Con más gente Con más gente de su edad Sobre todo Pues porque Yo que sé Los brujos al final Nos sentimos un poco solos En el mundo humano Porque hasta que nos dejan Relacionarnos con humanos Pasa un tiempo Y bueno Aquí va a estar Con gente de su edad Con más niños De hecho ya tenemos Una nueva hornada Preparada para Un nuevo curso Que compartirán clase Con tu hijo Y con Ecate también Si quieren Y bueno En todo caso Yo creo que puede ser Interesante Morgan No sé ¿Tú qué opinas? Y Morgan le va a decir Bueno a ver Si yo creo que Creo que sería interesante Pero Pero no sé De todas formas También tengo que hablar Con el padre de Geralt Porque todavía no le he dicho Nada acerca de la ceremonia De iniciación a la magia O de Para despertar Los poderes de Geralt No creo que me diga Que no Pero Pero bueno Si quieran realmente Lo que quieres Desarrollar más su magia Se podrá hacer Si lo que quieres Controlar la magia Que ya tiene También le podemos ayudar Y sobre todo Que sepa Y conozca Las normas Y las obligaciones Que tiene Y las responsabilidades Que tiene Con respecto a Ser un ser mágico ¿Vale? Ya sea en mayor medida O menor medida Él va a tener Una responsabilidad Frente a sus poderes Y lo que pueda Causar sus poderes Entonces Por eso es importante Sobre todo Que vengan los niños A la casa de la que la Repara Que conozcan Cuáles van a ser Sus obligaciones Como brujos Que pueden hacer Que no Como evitar En momentos Que la magia Les controle a ellos Y no controlen ellos La magia Y todo eso Bueno Lo que básicamente Te enseñaron A ti Alguien innombrable Que no vamos a nombrar Ahora mismo Porque nos la lió Pardísima Pero bueno Si que es cierto Que es básicamente Las bases De lo que se tiene Que enseñar A los niños Solo que a ti Que te lo enseñaron Más grande hija Porque pues nada Ya sabes Pero bueno En todo caso Que no te preocupes Que yo creo Que Eka Te tiene mucho potencial De hecho Escucha una cosa Sabes que hemos Iniciado Unas nuevas Unas nuevas Clases prácticas De medium Que dices De medium Si si Para hablar Con los espíritus Ya sabes Que hay hechizos Para poder convocarlos Pero Digamos que Estamos intentando Especializarnos En la profesión De medium Vale Para que Nuestras brujas O las brujas Que quieran Del aquelarre Puedan aprender Puedan aprender A desarrollar Más La comunicación Con el más allá Si estás interesada Si quieres Podríamos dar Una clase así En plan rapidita Para ver si te interesa El tema Y Morgan va a decir Oye pues mira Si yo que sé Pero esto es En plan profesión O sea Si si a ver Es que pues nos tendremos Que buscar la vida Como brujas Existía un papel En todo aquelarre De una figura Que era la medium Vale La medium Del aquelarre Que era pues digamos Como la especialista En la comunicación Al más allá Pues igual que Tenemos especialidad De magi indomita De pilla De pociones O lo que sea Pues la vía también Para relacionarse Con el más allá Y con los muertos ¿Qué pasa? Pues que De un tiempo a esta parte Como que se perdió Cierto interés Por comunicarse Con el más allá Y eso Esa figura Poco a poco Se fue perdiendo A día de hoy Por ejemplo No tenemos Una figura Que se encargue De eso Entonces pues De ahí Que queramos Explorar todo el tema De la profesión De medium O de investigación Paranormal Para ver Si podemos Recuperar Esa figura No solo en este aquelarre Sino en otros aquelarres También se está haciendo Porque Aunque ya no es como antes Que antes pues Nos citaban En las En las Cortes Los propios reyes Los nobles Los grandes varones En las grandes mansiones Nos citaban Para que fuéramos A hacer un poco Espectáculo Incluso A ayudarles A lo mejor Si tenía algún problema De posesión En una casa O lo que sea Ahora sí que es cierto Que eso se da menos Pero sí que Parece ser que existe Solo que La gente luego no sabe A quién recurrir Así que hemos decidido Recuperar Esa vieja profesión Que siempre ha sido Característica De las brujas Aunque hay mucho Intrusismo laboral Que te voy a decir Y habíamos pensado Que como tú Ya tienes como cierta experiencia En hablar con muertos Porque hablaste con tu madre La resucitaste De hecho Y todo eso Pues nos parecía bien Que a lo mejor Quizá tú pudieras Estar interesada Quizá tienes potencial Para ello ¿Qué te parece? Bueno pues No sé Nunca lo había pensado Pues escucha Vente para acá Siéntate un poquito A ver qué tal se te da A ver a ver Da un poquito Así Tienes que intentar conectar Muy bien Morgan Ahí conectando Claro que sí Conecta Conecta con el más allá Pues como hiciste Con tu madre Mira la otra bailando Mientras Con unas pintas muy raras Morgan ha iniciado Su andadura paranormal Sigue realizando espiritismos Para subir de nivel Muy bien No detecta nada Fuera de nada normal Ah pues muy bien Oye pues Yo no he detectado nada La verdad Es que a lo mejor Yo no tengo mucho El don este No Hombre a ver No sé si tienes o no El don Lo que tienes Es la capacidad Que sepamos Porque que yo sepa No conozco a muchas brujas Que hayan conseguido Resucitar A una persona Y tú has resucitado A tu madre O sea que no sé ¿Qué te parece la idea? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes cómoda Con la actividad? ¿Estás interesada? Sé que trabajas de pintora Pero quizá a lo mejor Este trabajo Te gustaría El ayudar a personas Que tuvieran problemas En sus casas Con temas espirituales Y de espiritismos Y Morgan le va a decir Bueno pues no sé Quizá lo tendría que pensar Es que ahora mismo Mi vida es un poco complicada Bueno Tengo al padre de Geralt En casa ¿Qué me cuentas? Sí Es largo de contar Ya te contaré un día Que tenga un poco menos deprisa Y no tenga la niña aquí Pero bueno Ya te contaré Que en fin Que ahora mismo Estamos viviendo todos Bajo el mismo techo En Montecomorevi Aiden no está muy fino En el trabajo Bueno Que es un poco compleja Ahora la situación Pero yo te tomo la palabra Te lo agradezco mucho Que hayáis pensado en mí La verdad me hace mucha ilusión Así Joder Ser como la medium De la De la que la re Pero bueno Que en todo caso Me lo pensaré Le echaré una vuelta Ay Que monas Mira la ves Si le has gustado La verdad que le has gustado Mira Le caes bien Lo bueno de Ecate Es que tiene Tiene muy buena O sea Tiene muy buen carácter En el sentido De que es muy sociable O sea que Ecate Es super sociable Así que yo creo Que se llevará bien Con todos los niños Y eso Bueno oye Que muchas gracias Tendré en cuenta todo Y Geralt Pues a ver Me gustaría traerle Cuanto Para la próxima Para el próximo ritual De despertar poderes De niños Que vayáis a hacer Y Que me gustaría Pues mira El mes que viene Hacemos un ritual Para despertar poderes Vamos a convocar A la Kelarre Para todos los niños Que tengan la edad Necesaria Para poder Pasar por este ritual Lo hagan Vale De hecho Keralt Creo que es el único niño Dentro de su misma generación Dentro de la Kelarre Por todo lo demás Son niñas Ya sabes que normalmente Nuestros Kelarres Suelen nacer más niñas Que niños Pero bueno En todo caso No es un problema Sabes O sea que El va a aprender exactamente Igual que sus compañeras Y aunque la magia Si que suele ser Un poco más fuerte En las mujeres Que en los hombres brujos Mira a tu padre O sea O sea que no es una limitación Digamos que el talento natural Ayuda Pero lo que más hace Es el esfuerzo ¿Vale? El esfuerzo Y aplicarse Y estudiar mucho Básicamente Así que Escucha Morgan Nos vamos a ir para casa ¿Qué te parece? Nos vamos a ir para casa Cógete aquí A la enana Y nos la llevamos para casita Porque nos vamos a ir ya Que es que es tardísimo Y además hemos dejado A Aiden Y a Dave Solos Bueno ya estamos por casa Ya hemos llegado Por fin Son las dos y media Geralt todavía está en el cole Oye Dave Me gustaría Que habláramos Vente aquí Sentarse aquí Porque ahora que estáis Los dos en casa Pues me gustaría Preguntaros una cosa Sobre Tema Bueno De los niños ¿Vale? Relacionado con la educación De los niños Geralt ya sabéis Que tiene una edad ya Que le va tocando Dave ¿Te puedes vestir? En mucho pedir Pregunto Por cierto Y en casa se quitan los zapatos Tranquilo Vale Vale Es que pretendes vivir En Monte Comorevi Sin saber las costumbres De Monte Comorevi En fin Por favor chicos Un poco de calma Quiero hablar de un tema Que es importante ¿Vale? Que es de vuestros hijos Venga Bien Porque si no voy a empezar A tomar decisiones yo sola Y pasar de vosotros Que no Vale Venga Venga Que nos cuentas Bueno pues he ido a hablar Con Megan Que es la suprema de mi Aquelarre Ya lo sabéis Y bueno Es que Geralt está llegando ya A una edad Que ya va tocando Despertar sus poderes ¿Vale? Y va a decirle a Aiden Si ya Si si ya Ya O sea Geralt tiene 12 años Y con 12 años Pues es cuando ya se hace El ritual de iniciación En el que se despiertan Los poderes Y posteriormente Bueno pues los niños Pasan a vivir En casa de la Aquelarre Donde Para que aprendan A usar los poderes ¿Vale? Pueden venir en navidad Vienen en vacaciones De verano Pero el resto del tiempo Es como si fuera Un colegio interno ¿Vale? Hay que decidir Porque el mes que viene Hay una Aquelarre En el que se va a hacer Una serie de iniciaciones De los niños Que nacieron En el mismo año O las niñas En este caso Que nacieron En el mismo año Que Geralt ¿Vale? Y pues me ha preguntado Megan Si nosotros Vamos a asistir Con Geralt Para despertar Sus poderes Y eso Dave le va a decir A Morgan Me estás diciendo Que tenemos ya Que decidir Si Geralt va a tirar Para brujería O para ser un hombre lobo Es que ¿Qué pasa? Si prefiere ser un hombre lobo Vamos a ver Dave Que Geralt va a ser Un hombre lobo Toda su vida Y un brujo Toda su vida ¿Vale? O sea Es que no tiene que elegir Es parte de él Y ya está Uno puede ser De cuenca Y rubio ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Son dos características Que conforman Su ser Así que no No tiene que elegir Pero sí que El hecho de ser Un brujo Requiere Una cierta educación Para Controlarse ¿Vale? Sobre todo Para controlar Los poderes Ya pero ¿Y qué pasa Si no despertamos Sus poderes? Bueno a ver Yo no sé Si has hablado En algún momento Con tu hijo Sobre el tema De la magia Pero Dave Tu hijo Quiere despertar Sus poderes Lleva pidiéndolo Años ¿Vale? Y de hecho Pues me ha visto Muchas veces A mí En el En el Caldero Y él quiere Aprender ¿Vale? Le gusta Le gusta la magia Entonces no sé Por qué se lo deberíamos De negar O sea Yo soy bruja Y soy bruja Tardía Como quien dice Y no me gustó Nada La verdad O sea Que creo que es mucho Más sencillo Si eres pequeño Que poco a poco Que poco a poco Te vayan metiendo En el mundillo Pero vamos a ver Es un hombre lobo Es que para qué va a necesitar La magia Que más magia Necesita Que poder cambiar Su forma física A un animal O sea Es que eso es lo más mágico Que me puedo yo imaginar No te ofendas Morgan Hombre pues me ofendo un poco Que quieres que te diga Y Aiden le va a decir Aiden está poniendo caras De madre mía No digo nada Porque Geralt no es hijo mío ¿Sabes? Pero Pero no En fin A ver Es que a mí me parece injusto Que Geralt vaya A una clase A que le den clases de magia ¿Vale? Que encima además Este interno Y que yo no me lo pueda llevar Para que sea criado Por la manada Ya claro Pero ¿Cómo que se ha criado Por la manada? Es que mi hijo O sea No quiero No quiero que lo críen Extraño Por mucho manada Que sea tuya ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya hombre Pero mi hermana Pues lo acogería Bajo su seno Por ejemplo Y le enseñaría Cómo tiene que ser un lobo Y cómo se tiene que comportar Vamos a ver ¿Cuándo hacéis la transición Los lobos? En la adolescencia Vale Bueno pues cuando llegue La adolescencia Nos plantearemos Que compagine las dos cosas La magia Y El adiestramiento De hombre lobo ¿Vale? O sea Creo que ahora mismo No sirve de nada Porque Geralt es muy pequeño Ahora mismo no ha desarrollado Nada de hombre lobo No se puede transformar No tiene instinto Más allá de lo que puede ser El instinto de un cachorro ¿Vale? Entonces creo que Que no sé Que nos estamos adelantando A los acontecimientos No entiendes Que a lo mejor Bueno Aiden ha decidido Irse a la cocina O algo En plan de Mira yo me voy a entrenar Paso cuando toque Cuando me toque mi hija Pues ya me hablas Yo de momento Yo de momento Paso de las movidas Estas Escucha mira Morgan se quiere ir Con Ecate Déjate a Ecate Vamos a ver Vamos a discutir Si Vamos a discutir Sobre la crianza De los hijos ¿Vale? Porque Dave no está De acuerdo En que Morgan Le dé prioridad A la magia Según él ¿Vale? Le está dando prioridad A la magia Morgan Quiere hacerle entender A Geralt Que no No le está dando prioridad A la magia Pero que El ritual De iniciación Es ahora ¿Vale? Y no en la adolescencia Como en el caso De la transición A hombre lobo Que sí que pasa En la adolescencia ¿Vale? Entonces ¿Por qué no hacemos Esto ahora Y cuando llegue La época O la edad En la que Geralt Vaya a cambiar Pues nos planteamos Hacer algo Que pueda Repartir su horario ¿Vale? Para que todo Lo pueda compaginar Es que de verdad Te piensas que Porque tú eres bruja Todo el mundo Tiene que ser brujo Es que de verdad Geralt Quiere ser brujo Porque te ha visto a ti Sin más A ver quién ha ganado Ninguno de los dos Se entiende La niña esta ¿Por qué estás flipando? Mirar ¿Qué ha pasado? Ay, ay, ay ¿Qué ha pasado? Avergonzado ¿Qué te pasa? ¿Te has hecho pis? No me digas No, comentario embarazoso Pero a quién le has hecho Un comentario embarazoso Geralt Escucha No estás jugando Con la niña esta Tratar de tranquilizar Esta niña sigue cabreada No sabemos muy bien Por qué Pero bueno ¿Por qué no te llevas A tu amiga a jugar Fuera un rato, chico? Hola ¿Qué estáis haciendo? Estoy jugando con las cartitas Bueno, estoy un poco mosqueada A ver Me he pirado Porque Morgan De verdad Yo te agradezco El momento Pero casi prefiero Mira Que hables con nosotros Por separado Porque es que Es que yo Es que no aguanto Ya sus gilipolleces Es que no las aguanto Entonces Estoy muy calentito Con el tema Así que cuanto menos Le vea al jepeto Pues mejor A ver Si cuenta en algo Mi opinión Con respecto a Geralt Pues claro que cuenta ¿Cómo no va a contar? Vamos a ver Aiden Claro que cuenta Pues yo creo que Deberías pedir Que Que le incluyan En el ritual Del mes que viene Y punto O sea Es lo que Lo que necesitas Ahora mismo Tratar de tranquilizar Claro que sí Bueno Este es aburrido Con las tarjetas didácticas Vamos a ver Es que estoy muy cabrea Porque es que De verdad No entiende Que Geralt No es solo un lobo ¿Vale? No lo entiende No le entra en la cabeza Ya te lo he dicho Que Dave Y la familia de Dave Son súper cerrados O sea Dentro del mundo lobo Los hay que estamos Más adaptados Al ser humano Y los que menos Y Dave Es que No ha convivido Con humanos En toda su infancia O sea Se tiró en un internado Para lobos Yo que sé Toda su infancia Desde que murieron sus padres Hasta prácticamente Los diecisiete años Casi Dieciséis Diecisiete años Que es cuando yo Empecé a tratarlos A él y a Kira ¿Vale? Básicamente Entonces imagínate Centrado Que está su mundo En el mundo De los hombres lobo Entonces para él No existe nada más Y que su hijo Pues no vaya a ser Un hombre lobo Por encima de cualquier cosa Pues como que le pone De mala leche Chica ¿Qué quieres que te diga? Yo si quieres le calzo Un guantazo ¿Sabes? Las ganas Tengo ¿Violencia? No Gracias Bajo mi techo No No Pero bueno ¿Tú qué opinas de Geralt? Pues lo que te he dicho Yo creo que Geralt Tiene que ir el mes que viene A su Este de iniciación Si es cuando le toca Si Si la que la ha reconsiderado Que es cuando le toca Es cuando le toca O sea Cuando el día de mañana Le toque O sea Cuando se inicie La transformación En él No habrá vuelta atrás Y es así Es parte de su Como tú has dicho Es parte de su ser Y pues tiene que intentar Compaginar ambos ámbitos De su vida Y cuando antes Empiece con la magia No se le juntará luego Con la transformación Del hombre lobo Que no es fácil ¿Vale? Es una época difícil Y pues bueno Los chicos se ponen Un poco difíciles Entonces si para esa época Ya controla un poco Sus poderes Pues bueno Nos podríamos dar Con un canto en los dientes Bien Bien Muy bien Bueno Ya que dices esto Y que te veo tan comprensivo He estado hablando Del tema de Hecate con Con Megan Quejarse de problemas ¿Vale? He estado hablando Del tema de Hecate con Megan Y bueno Me ha dicho Que efectivamente Hecate tiene pinta Compartir consejos Es insociable Hecate tiene pinta De Su magia es tan poderosa Pues que obviamente No necesita que la despierten Es decir Ya tiene Magia No sabemos Cuanto de ella Es capaz de utilizar Pero el hecho Es que la tiene Y un ejemplo Es lo que ha pasado La guardería Entonces ella nos aconseja Que cuanto antes Empecemos con la instrucción Mágica de Hecate Nos evitaremos problemas Sobre todo Porque ellos van a poder Evaluar Hasta que punto Llega a su poder Pero bueno Me ha dicho Que tiene pinta De ser una Una magia poderosa Que la conjunción De los linajes De mi familia Puede ser Que haya dado lugar A alguien como Hecate Y que en el caso De Geralt Pues quizá la magia Sea mucho más leve Pero en el caso De Hecate Pues está claro Que no Que seguramente No tenga que pasar Por ningún ritual De iniciación Porque ya no lo necesita Pero que Que no estaría de más Que empezara las clases Cuanto antes De hecho Me ha propuesto Que las inicie Con su hermano ¿Vale? Y Aide le va a decir Pero como que con su hermano Pero si hombre El ritual de iniciación Es el mes que viene De Geralt Hecate es muy pequeño En el caso de brujas precoces Como Hecate Cuanto antes Empiecen a trabajar con ellos Antes Les enseñarán A controlar sus poderes Y bueno Antes evitaremos problemas Y antes Ella podrá relacionarse De manera normal Con niños de su edad Y todo eso ¿Vale? O sea Yo creo que es bastante necesario Aiden Me quedo un poco a cuadros Es que pensaba Que todavía teníamos Al menos un par de años Hasta que Hecate Tuviera también Que marcharse Joder A ver Escucha una cosa Creo Creo que Es que no estoy yo Muy mentalizado O sea Es que yo no sabía Que nos íbamos a tener Que despedir De Hecate Tan bruto Si es muy pequeña O sea Si es que Mírala Si es que es un bebé Prácticamente Bueno A ver Que la semana que viene Ya cumple años Hecate Y Ya será una niña Ya bueno Pero no es tan grande Como Geralt Es decir Será Será una niña Súper pequeña No sé Va a ser la más pequeña Y no sé Y no será peligroso Es que de verdad Yo no sé Si es muy pronto Ya Pero ten en cuenta Imagínate Que Hecate Se transformara Ya en lobo No sería un problema Para la manada Y no tendríais Que iniciar La instrucción De lobo Del modo lobo Antes Si Supongo que si Supongo que si Claro Pero es que Que vamos a hacer Aiden Que la hacemos La guardamos O sea La encerramos en casa Que no se relacione Con nadie Y ya está Hasta que cumpla La edad Que se supone Que tendría que tener Para el ritual Va a estar encerrada No se va a poder relacionar Es que no va a poder ir A la guardería Que es lo que queríamos Que yo que sé Que se relacionara Con niños de su edad Es muy triste ¿No crees? Yo que sé Creo que Geralt ha podido Por ejemplo Ir al colegio Tiene amigos En el barrio La niña esta Que trae siempre Y Hecate no Entonces Es un poco como No sé También tiene que aprender A socializar Y es muy importante Para que estemos seguros De que puede socializar Que ella vaya Controlando los poderes Yo creo que es que Es la mejor opción O sea Me da mucha pena también Pero bueno Me ha dado la opción También de que Tengamos un periodo De adaptación En el que vayamos De vez en cuando Que Hecate vaya Para ver que tal Y bueno En todo caso Yo que sé O sea Podrán venir en vacaciones Y en navidad Los tendremos con nosotros Y no sé Sé que es difícil Pero Pero es que En algún momento Te va a llegar Este momento Nuestros hijos Son híbridos De dos especies Muy difíciles De llevar Si no es Bajo supervisión Entonces Pues bueno Ha llegado su momento Es que es así No podemos hacer otra cosa Y Aiden le va a decir A Morgan Bueno Venga va Tienes razón Alagar Claro que sí Tú siempre lo sabes Todo churri Tienes razón Es verdad Es que yo que sé Es que Jolín Cógela de la mano Es que sabes que No sé Últimamente veo Que todo va muy deprisa Que todo está En fase de cambio En nuestras vidas Y es que no lo estoy Llevando bien Vale Pero por favor Dime Que lo único Que se va a quedar aquí Perende Va a ser Van a ser Tú y yo Por favor Te lo pido Dime que sí Mira De hecho Ahora mismo Que parece ser Que está todo el mundo Entretenido Vamos a darle Un poquito A nuestro amor Claro que sí Pero Hombre Me animará madre Dí que sí Tú animale Dile que tú puedes Claro que sí Si no yo le parto la cara Y ya verás Como dice que sí Tú no le hagas ni caso Y si no toma la decisión Tú y ya está No hombre Aiden Eso no lo puedo hacer Ya lo sabes Ya lo sé Lo sé Porque eres mejor persona que yo Porque yo le he mandado A tomar por saco Y ya está Por cierto A ver cuando se busca la casa Sabes Que pasa Su hermana Va a tardar mucho más En darle En darle la pasta Que necesita Pues no tengo ni idea Aiden Pero bueno Mañana que tengo Algo de tiempo libre Pues me acercaré Con Ekate Ekate y yo Iremos con él A buscar casas ¿Vale? O sea Mañana nos vamos a poner On fire A buscarle casa Porque está claro Que bajo el mismo techo Va a haber trifulca Si yo Adoro a Dave O sea Le quiero mucho Pero es que es difícil La convivencia con Dave Es difícil ¿Vale? Así que bueno Cuanto antes Nos organicemos Y antes Solucionemos este tema Creo que podremos Tomar decisiones Con respecto a los otros temas Que tenemos pendientes Un poquito de romance En mi vida Porque mira Hace mucho que no hacemos Ñiqui Ñiqui Así que vamos a aprovechar Dar beso apasionado Dale un beso apasionado Claro que sí Ahí estamos Muy bonicos Mira los que bonicos ellos Y que sí Va Que hace un montón Y así nos Mira ya hemos subido La barra Rosa Así nos reconciliamos Del broncón Que tuvimos el otro día Por Dave Claro que sí Que es que Desde que ha venido Dave Es que no hemos hecho Na Absolutamente na Me tienes ahí Un poco apaneado Pero si es que Es que la situación Ha sido complicada Ha sido complicada En fin Bueno Así me gusta Que uséis gomitas Que luego no Bueno La Rose tiene hambre Como habéis visto No todo el mundo Está de acuerdo Con respecto A la educación De los niños Y es que el hecho De que ambos niños Sean híbridos Y cada padre Pues tenga una Visión diferente Con respecto A esa hibridación Y con respecto A como tiene que ser Su educación Pues hace que a Morgan Le ponga el tema Muy tensa Vale Unido eso A el ofrecimiento Que le ha hecho Megan Que la verdad Es que la llama Mucho la atención Eso de aprender A ser medium Y quizá Dedicarse profesionalmente A ello O sea Prestar servicio A la gente Que lo necesite Para ayudarla Y ayudar también A los fantasmas Y a los espíritus A avanzar Al siguiente paso Ella no sabe Si realmente Ese es un don Dentro de sus capacidades Como bruja O no Pero bueno Según le ha dicho Megan Se puede desarrollar Y en principio Como todo en la magia Se puede aprender A realizarlo Vale La gustaría mucho Si La interesaría mucho También Pero ahora mismo La situación familiar Que tiene Es complicada Tenemos a Dave Todavía que no ha encontrado Piso Que por cierto Para el próximo capítulo Ya nos pondremos Las pilas con él Porque ya lo ha dicho Morgan Aquí ya no lo aguanta más Es que Convivir con Dave Es difícil En todo caso Vamos a dejar el capítulo De hoy por aquí En el próximo capítulo Como os digo Veremos a ver Si conseguimos encontrar Una casa Dave Tomaremos decisiones Con respecto A los niños A ver si Morgan Puede convencer A Dave Así de buenas Y por otro lado A ver si Aiden Consigue avanzar Un poquito En el tema laboral Y sobre todo Evitar Que a Kane Le haga Ese tipo de Proposiciones Que le hace Últimamente ¿Vale? Porque chicos Yo es que ya no sé De cómo decirle a Kane Que solo vamos a ser amigos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Que hayáis echado Mucho de menos Como he echado yo A Morgan y compañía Y que muy pronto Tendremos nuevo capítulo Así que Dejarle un like Muy gordote A este vídeo Y nos vemos En siguientes vídeos Un besazo enorme Chao